El 10 de junio del 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1448 que dictó medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Así, tomó la decisión de reparar a las víctimas en medio del conflicto, una apuesta única en el mundo. Un balance agridulce, si nos vemos comparativamente, lo de Colombia es inédito. Si nos vemos sobre los alcances que se propuso la ley, sobre las órdenes de la Corte Constitucional, vamos muy lento. Cuatro años después, 7.438.023 personas se han registrado como víctimas, 6.773.444 de ellas por desplazamiento. Uno de los puntos críticos, si se toma en cuenta que hasta ahora el mayor número reparado ha sido por delitos como homicidio, secuestro y desaparición. En temas de desplazados no se ha avanzado. En temas de soluciones duraderas van muy lento, es decir, vivienda. El grueso de la población víctima en este país son los desplazados. El grueso de la política pública de víctimas debería concentrarse sobre ellos. Para centros como el de Memoria Histórica, la ley de víctimas es un avance, pues antes de ella ni siquiera se reconocía el conflicto interno. Teníamos de 10 años de desconocimiento, de negación en la política pública del conflicto armado. Hace cuatro años eso se revierte y ese proceso de ir conociendo o reconociendo el conflicto, pues le impone desafíos a la implementación de la ley. Sin embargo, analistas, expertos y representantes de víctimas insisten en que los logros tras la ley han sido menos de los esperados en buena parte por falta de voluntad política y compromiso en algunos entes que deben apoyar la unidad de víctimas. Gracias. Gracias.